De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Timas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente los pergaminos. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendía ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracia, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos. Y los mandó por delante de dos en dos. A todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir. Y les decía. La miez es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la miez, para que mande obreros a su miez. Pónganse en el camino. Miren que los mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa. Coman y beban de lo que tengan. Porque el obrero merece su salario. No anden camiando de casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan. Es acerca de ustedes el reino de Dios.